Primera parte conquista o invasión, hombres europeos llegan a los Andes, 15331542, Jimena Medinacelli. El paso por la cordillera. Atravesando la actual región de Salta y Tucumán, llegaron a Catamarca para tomar el paso de la cordillera. Vitri, 2007, y otros investigadores consideran que Almagro cruzó por dos pasos, come caballos y pircas negras, separados por una distancia de 13 kilómetros aproximadamente ya que por uno solo habría sido imposible abastecer de agua y pasturas a los caballos, además de ser un error estratégico. El paso por la cordillera fue devastador, pasaron de tambillo en tambillo dejando muertos de frío y de hambre a indios, esclavos y caballos. Llegaron diez mados a Copiapo donde encontraron emisarios de Mancu Inca que en secreto hicieron saber a Pauyu que el Inca había acercado el Cusco con la determinación de acabar con los españoles. En consulta, Pauyu y sus compañeros no se atrevieron a acabar con Almagro pero le ocultaron la noticia del cerco del Cusco. El regreso se hizo por la ruta de la costa que atravesaba el desierto de Atacama llegando hasta Arequipa. Fue recién pasando Atacama cuando Almagro se enteró que Mancu Inca se había alzado en el Cusco y decidió regresar a toda prisa, llevando consigo a Pauyu como garantía. Para entonces, el altiplano estaba en pie de guerra y a Pochalco Yupanqui. El Inca de Copacabana se dirigió con su gente a la fortaleza de Pocona en Cochabrumaba donde se programaba otra resistencia junto con la gente de Mancu Inca. Las tensiones en el lado indígena pusieron a los distintos actores en situaciones límite. El apoyo que dio Chalco a Almagro fue motivo para que, más tarde, fuera asesinado por la gente de Mancu Inca. Autores del tomo 2 Evgenia Bridikina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Jimena Medina Seiji González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UNSA, Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos X.B. Chicaía XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología. Pablo Kisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.